Amigos de YouTube Amigos Como estan amigos de YouTube Hoy les traigo un nuevo video canal con esa luz esplendorosa Atrás de un sol de belleza Que veía si por puta Es un sol muy arvidioso pero yo tengo que esconderlo Escóndete No salgas Ahí quédate Ahí Bueno, hoy traigo un nuevo video Quisiera que me Ah, tengo pelado No, no sé, no sé qué decir Ya puse tu panilla, no sé Por qué te grabaste un canal en YouTube si no vas a hacer nada Disculpenme, ¿sí? Esto es medio cortito así pero para que vean Bien, 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 bien como soy Así que me despido con el Espérame así Amigos 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 Yo soy el aventurero El mundo no importa poco Yo soy el aventurero El mundo no importa poco un cantante pero no como estan gente de youtube hola amigos de youtube aqui esta un nuevo video para el canal si pongo esa luz ahi para que no se pero la va a tapar si ahi 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 quiero no eso lo corto eso lo corto si esto lo corta y si 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 tengo un nuevo video para el canal y este video asi que quiero que la pasen bien con su familia y feliz navidad feliz navidad estamos como el 19 de enero ya feliz navidad y queda feliz año nuevo y cada año la pasen bien con toda su familia a lo bien asi como yo la pasé esa vez pero parece que va muy bien de tiempo no subo video propiedad no tengo mucho tiempo de llamar a dedicar a youtube chao chito una oportunidad bye bye